Hola, soy Carlos Gobernado de la CECIF y en este vídeo queremos explicaros una relación que hay entre la criminología y los cómics de Batman que estamos haciendo un grupo de investigación. A lo largo de la presentación os voy a hablar de los diferentes momentos en los que el Joker ha tenido una participación y vamos a estudiarlo desde el punto de vista criminológico, pero veréis que haré referencia siempre al número norteamericano de la publicación, ya sea de Batman, Detective Comics o cualquier otra. Con esto lo que os quería decir es que aunque os hable del número americano, tenemos numerosas ediciones en castellano de varias editoriales. Esta por ejemplo es de los primeros años, que es de la editorial 5, luego tengo aquí otra que es la broma asesina que veremos y que ha sido publicado tanto por 5 como Planeta o actualmente por ECC Ediciones. Luego ya tenéis ahora el actual editor de DC en España, que es ECC Ediciones, del que podéis conseguir todas las ediciones que os voy hablando a lo largo del vídeo. Entonces tenéis por ejemplo la de Batman Caballero Blanco, de Sean Murphy, luego tenemos una obra esencial del Joker, como es Joker, de Lee Bermejo y Brian Azzarello, y una que acaba de ser publicada en Estados Unidos pero todavía no ha sido publicada en España, que se publicará ahora en breve en cuanto las circunstancias lo permitan, que es la de Joker Criminal Smile, que es Joker sonrisa asesina. Espero que os guste el vídeo y cualquier cosa que queráis hacer notar nos podéis escribir a las ECC, que estaremos encantados de responderos. En primer lugar, antes de comenzar con la exposición, he de agradecer a la Sociedad Estudiantil Criminológica de la Universidad de Salamanca por hacer posible esta presentación, gracias a la invitación a participar en el acto sobre el Joker que organizaron la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Seguid así con vuestro buen hacer en pro de la criminología y espero volveros a ver pronto. En estos momentos es necesario también agradecer a los libreros por su labor en la divulgación del noveno arte, así como de la literatura en general. Gracias a su esfuerzo podemos tener y leer las aventuras de nuestros personajes favoritos. Este agradecimiento es para todos ellos, pero en mi caso quiero hacerlo especialmente para Electra Comics, quienes siempre están ahí para ayudarme en mis colecciones de cómics, a Castilla Comic de Valladolid, que empezaron a nutrir mi librería de cómics cuando tenían un pequeño puesto en la calle Duque de la Victoria, El Árbol de las Letras, mi librería en mayúsculas, también de Valladolid, donde siempre es como estar en casa. Por último, pero no menos importante, las editoriales, en especial AECC Comics, que es la actual distribuidora de DC en España. Siempre dispuesta a echar una mano, así como aquellas editoriales más pequeñas cuya labor es encomiable, como puedan ser Fandogamia o Aleta. Muchas gracias a todas ellas. Para el estudio del noveno arte, la criminología posee una rama propia, la criminología cultural. En el caso de los cómics, se ha de producir al estudio en tres puntos concretos. ¿Cuáles son estos puntos? Primero, el rol de los medios sociales y la criminalidad. Dos, el reflejo, tanto de la identidad criminal, como de la autoridad legal, como de los bordes de control social. Y tres, la relación existente entre la criminalidad y las fuerzas de poder. En la imagen podéis observar cómo hay una representación del Departamento de Policía de Nueva York, en el mundo de Marvel, donde a diferencia del universo DC, que es el que vamos a ver, las ciudades suelen ser reales. En esta imagen podéis observar cómo ha habido una evolución en la visión de los cómics de superhéroes a lo largo de la historia. Así, en las etapas en las que se divide, por lo general, la historia del cómic y la justicia del cómic siempre busca la incapacitación del delincuente. Pero un fenómeno como el terrorismo pasó de ser irrelevante a ser un tema central. También la raza, el género o la clase social de los superhéroes ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Con ello, quiero hacer notar que los héroes y los villanos no son lineales. Al igual que los mitos homéricos, fueron evolucionando con la sociedad en la que se narraban. En el mundo del cómic pasa lo mismo. Fijaos que desde Gebersham, que consiguió que los jóvenes fuesen, de cierta manera, censurados por los políticos, que aceptaron su visión de los cómics porque esto era una mala influencia para los jóvenes. Así, en la década de los años 50 del siglo XX se impuso una censura editorial que se mantuvo vigente, aunque con menos vigor, hasta la entrada del siglo XXI. Tal y como afirma Julio Envide en su obra Con capa y antifaz, los cómics, como soporte en papel de una comunicación entre el guionista y el lector, no solo entretienen, también forman en una serie de valores que, de una manera premeditada, entran en el receptor con la narrativa, como la música o como cualquier tipo de expresión artística. ¿Qué hace la criminología en estos casos? Aquí la criminología lo que hace es un estudio del reflejo de los problemas concretos en un espacio temporal y geográfico determinado, a través de la ficción. Bien, la criminología cultural se centra en tres puntos esenciales. Primero, la influencia de la imagen. Segundo, los iconos de la sociedad donde se reproduce una representación delincuencial y de la víctima. Y tercero, también existe una muestra de la ideología del control existente en esa sociedad. Pero, ¿qué es la criminología cultural? Tomando como referencia a Ferrell, Hayward y Jung, esta criminología podría definirse como el estudio de la delincuencia y la desviación desde un enfoque teórico y metodológico, insertando la delincuencia y el control de ésta en el contexto de la cultura. Es decir, serían construcciones creativas o es aquella que procura situar el crimen y su control en el ámbito de la cultura, esto es, percibir el crimen y las agencias de control como productos culturales. De forma práctica, en este estudio, el interés se centra en el retrato del crimen y de la justicia que efectúan los cómics. Aquí se conceptualiza cuándo, dónde y contra quién es apropiada la violencia y la intensidad con la que los sujetos, los lectores, en el caso de los cómics, conectan. Además, otorga significados a los sujetos para trabajar sobre los dilemas morales. ¿Qué es lo que reflejan los cómics de superhéroes sobre todo? Un estilo de justicia apocalíptica. Todo o nada, o triunfa al bien o todo acaba en desastre. Una ideología hegemónica existente. Así, si el cómic es realizado en un país determinado, mostrará la ideología existente en ese país en un momento determinado. Las principales editoriales, como puedan ser DC o Marvel, refuerzan el statu quo. Las editoriales independientes, por su parte, suelen estar más abiertas a cambiarlo, porque tienen más capacidad de dar libertad a sus artistas. La representación de héroes y villanos, como hemos adelantado, es un producto de su contexto social. Cada sociedad tendría sus características propias. No es lo mismo los Estados Unidos que otro país como pudiera ser, por ejemplo, Japón o Arabia Saudí o China. Gran parte de su contenido es guiado por las concepciones de la industria, porque las editoriales, obviamente, buscan obtener beneficios y ofrecer al público aquello que demanda. Además, esta representación de héroes y villanos, hay unos retratos de víctimas y agresores en la ficción, que suelen ser contrarios a los resultados de los estudios empíricos, contrastados y aceptados en criminología. Así, en el mundo del cómic, los asesinos en serie están sobre representados, los homicidios se disparan a niveles de batallas de guerra, todo al contrario de lo que sucede en el mundo real, como los criminólogos han demostrado. Una vez hecha esta introducción, vamos a centrarnos al motivo de la presentación, un payaso asesino conocido como el Joker. Este personaje, creado por Bill Finger y Bob Kane, aunque seguramente la participación de Jerry Robinson fuera decisiva, porque Kane negó la evidencia sobre Finger durante muchos años en su coautoría sobre Batman y se arrogaba siempre el mérito a costa de sus colaboradores. Bien, el Joker tuvo su primera aparición en Batman número 1, de 1940. En un principio, el Joker iba a desaparecer en ese mismo episodio, pero Will Ellsworth, que era el editor de la colección, vio el filón que podría resultar ese enemigo, que a la postre se convertiría en su némesis, llegando también a octogenario, en este año 2020. En su primera aparición, el payaso asesino dejó la impronta de sus delitos con una firma característica, el naipa de la baraja con el bufón y la sonrisa en los cadáveres. Estas primeras apariciones del Joker constataban que era un criminal astuto e inteligente, que, con un aire siniestro, maquinaba sus actuaciones para llevar a cabo sus fines, sin importarle el coste de llevarlos a cabo. A modo de explicación, hay que decir que Gotham es Nueva York, es la ficción, porque en el universo DC, como hemos adelantado antes, no suelen utilizar ciudades reales como escenario para los personajes. Esta aclaración es necesaria porque, como se verá a lo largo de la explicación, las políticas públicas de seguridad utilizadas en la Gran Manzana, así como los elementos criminales existentes en esta, influenciarán las historias del Caballero Oscuro y, por ende, las del Joker. En Detective Comics 168 de 1951 se publicó la historia The Man Behind the Red Hood, el hombre detrás de la capucha roja, guionizado por Bill Finger, que permitió a los lectores saber algo más sobre el origen del personaje del Joker, hecho que será utilizado también por otros autores posteriores e incluso en el cine. Así, en esta aventura un delincuente actuaba bajo un disfraz compuesto por una capucha roja. Cuando Batman inrumpe en escena, este delincuente se arroja a un tanque de productos químicos para evitar ser apresado por el Caballero de la Noche. Al salir del tanque de químicos, el delincuente se nos muestra con los rasgos del payaso asesino, aunque sin la sonrisa perenne. Este origen del personaje se repetirá en la obra de Alan Moore, La broma asesina, dibujada por Boland, así como en la película Batman de Tim Burton de 1989, con ciertos matices como se verá más adelante. Un homenaje a estos capuchas rojas se produciría también en la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo al frente de Batman en la segunda década del siglo XXI. En Batman 251, del año 1973, bajo el título The Joker's Five-Way Revenge, los autores Dennis O'Neill y Neil Adams recuperaron la visión del Joker como un enemigo de altura de Batman, inteligente y despiadado, abandonando los rasgos absurdos y bufonescos que habían regido durante los años 50 y 60 debido tanto al éxito de la serie de televisión como al código de los cómics implantado tras las fornestas conclusiones de Bertham. En este nuevo capítulo de la lucha entre los dos grandes enemigos, Joker comienza a mostrar los rasgos que le definen hoy en día con un carácter obsesivo y psicopático, donde no solamente quiere realizar el delito, sino a la vez forzar a Batman a límites insospechados para evitar que lo impida, aprovechando la ocasión para medir al Señor de la Noche y, ¿por qué no?, jugar con él por pura diversión. En el nuevo protagonismo del Joker se vio reflejado con la creación de una nueva colección de DC donde el Joker precisamente era el protagonista y llevaba como título Joker a mediados de los años 70, concretamente desde 1975 a 1976. La colección contó solamente con nueve números debido a la presión del código impuesto por la censura que hacía repetitiva las historias a no permitir que el Joker venciese, por lo que los lectores no le dieron la vuelta a esta publicación al ser muy repetitiva. En Detective Comics 475 de 1978 se publicó la historia de Lothin' Fish, el pez sonriente, de Stephen Englehart y Marshall Rogers, que marcan una época en las aventuras del Caballero Oscuro. Algunos llaman a esta época el Batman definitivo, porque marcó la configuración del Señor de la Noche de la manera que hoy en día la conocemos. Esta breve etapa de Englehart y Rogers, de apenas una decena de números, Batman vuelve a las historias urbanas y de carácter negro donde el Joker se muestra a su mismo nivel como némesis del protagonista, realizando los delitos propios de un criminal en serie, con un modus operandi y una firma concreta. Además, este criminal es muy inteligente, realizando sus delitos con unos fines claros y definidos. Las décadas de 1970 y 1980, dentro de la prevención comunitaria, se engloban en el denominado periodo de la ciudad asustada. En los cómics se produjo un ascenso de la filosofía conservativa del control del delito, retratando el lado deprimente y descarnado, Rimm and Gritty, que dicen los norteamericanos, de la vida urbana, según lo estipuló Jones and Jacobs. En los años 70, además, hay que recordar que la ciudad de Nueva York tenía la reputación de antaño, pero se hallaba sumida en el crimen y era una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos, con altos índices de delitos violentos, hecho que se puede ver plasmado en las tramas del Caballero Oscuro. La organización intencional de la vigilancia comunitaria se produjo por la existencia de esas olas de delincuencia. La estrategia que se pensó fue la de organizar a los vecinos para que vigilasen los barrios, favoreciendo con ello la reducción del delito y el miedo al mismo, a la vez que se fortalecían los lazos de solidaridad entre los vecinos. Para llevarlo a la práctica, se produjo una vigilancia de los barrios, se realizaron encuestas de seguridad, operaciones de marcado a la propiedad y una mayor cooperación con la policía de Nueva York. Las olas de delincuencia que hemos hecho notar anteriormente sacudieron a Nueva York y tuvieron una respuesta también más adelante, a finales de los 70, principios de los 80, que conllevaron una respuesta por parte del Ayuntamiento de Nueva York que aplicó la teoría de los cristales rotos. Vale. Esta teoría de los cristales rotos fue llevada a la práctica mediante una política de mantenimiento del orden público. Según dicha teoría, la existencia de faltas, suciedad, pintadas y mobiliario urbano roto debilitaba el control social informal e impedía la actuación vecinal frente a delitos más graves. La estrategia seguida en esta política era la de ayuda a los residentes para el mantenimiento de niveles apropiados de orden público de acuerdo con los estándares de cada comunidad. Para ello, se establecieron programas de reparación inmediata del vandalismo. Las instituciones de proximidad, a través de la policía, la fiscalía, implicación de la comunidad, mediación, etc. La práctica de tolerancia cero implantada por Nueva York tuvo un descenso en la criminalidad, hecho que también se produjo en otras grandes ciudades estadounidenses en la misma época sin esta práctica, tal y como ha demostrado la criminología empírica. Y, al contrario de lo que se ha establecido en el enunciado sobre la teoría, esta práctica supuso un distanciamiento de la policía respecto a barrios con minorías étnicas y raciales. En la ficción, estas nuevas políticas se vieron reflejadas en un principio en la novela gráfica El regreso del caballero oscuro de Frank Miller, obra acreditada como introductora de una mayor, sofisticada y compleja madurez en los cómics a la hora de relatar los hechos, centrándose en los conflictos inherentes al heroísmo y con una narrativa más oscura y moralmente antigua. Batman, a lo largo de la trama, pasa de ser un conservador en un revolucionario radical. En ella, Frank Miller reviste a Batman con perspicaz sensibilidad hacia las mutaciones culturales en curso, con la aureola violenta del vengador republicano en lucha contra el caos callejero y la maldad social, oscureciendo aún más su figura defensor patológico del orden establecido, según palabras de Ferré. La obra se dividió en cuatro libros, comenzando el primero con La ciudad de Gotham, sin Batman, porque el trauma de la muerte de Robin a manos del Joker no fue superado por éste. Al igual que en la primera aparición de Batman en 1939, el comisario Gordon y Bruce Wayne están charlando y el primero le informa de la nueva amenaza sobre la ciudad, que son los mutantes, los hijos de los criminales que el murciélago encerró en Arkham. Este es un Bruce Wayne maduro, que, con la excusa del incontrolado incremento de la violencia callejera, utiliza como excusa para volver a su alter ego, pero en realidad se trataba de una huida hacia adelante, el reconocimiento de su decadencia física y moral. Las televisiones son el hilo narrativo donde se muestra parte de la trama, pero su cometido es mostrar con mayor profundidad la sociedad de ese futuro, con relatos desgarradores como el de la mujer que explota en el metro, según afirmó Hernando en su obra. En el segundo libro, Batman vuelve con un nuevo Robin, pero esta vez femenino, mostrando a un Joker en estado catatónico desde el retiro de su némesis. La transgresión de Frank Miller continúa en el tercer libro, mostrando a Superman como un esclavo de un presidente muy similar a Ronald Reagan y con el Joker conceptuado por Hernando como un personaje claramente definido en esta historia como homosexual, que no duda en llamar a Batman cariño y cuyo argumento concluye en el túnel del amor, con ambos luchando hasta la muerte del villano. Muerte que se produce cuando el payaso asesino se rompe voluntariamente su espina dorsal para suicidarse y sembrar la duda del homicidio sobre Batman. En el último libro, al estimar que Batman está descontrolado, Superman luchará contra él, al igual que sucedería en la película Batman contra Superman en el amanecer de la justicia de 2016, inspirada en esta historia de Frank Miller, donde, para Ferré nuevamente, este gesto apologético supondrá para el hombre murciélago un renovado agenciamiento de las fuerzas heroicas adecuado a las necesidades ideológicas neoconservadoras de la era Reagan con el fin de dar sentido moral y político a un mundo corrompido por la anárquica proliferación de tribus urbanas y tendencias contraculturales a través de la lucha permanente del justiciero Batman. Sobre los grafitis que aparecen en la obra es interesante la información de Ferré para quien la concepción dada al graffiti desde la óptica de la criminología cultural en tanto crimen de estilo choca con la estética de las autoridades políticas y económicas que actúan como empresarios morales procurando criminalizarlo y reprimirlo. Tras las obras que volvieron a definir a Batman con el paso de Frank Miller y David Mazzucchelli a mediados de los 80 la obra The Killing Joke La broma asesina de 1988 escrita por Alan Moore y dibujada por Brian Boland fue otro hito en la historia de Batman y el Joker. En esta ocasión el Joker es un cómico sin éxito alguno que para poder mantener a su familia acepta la oferta de unos delincuentes para cometer un delito. Estos van ataviados con capuchas rojas en un claro homenaje al inicio del personaje de Detective Comics número 168 en su huida tras fracasar el golpe ha de arrojarse en un cubo de productos químicos donde sale completamente desquiciado y con el aspecto conocido hoy en día. En su camino a la locura el Joker no quiere estar solo y trata de que el comisario Jim Gordon se le una mostrando el cómic una de las viñetas más polémicas de la época donde el Joker deja paralítica a Barbara Gordon para tratar de sumir en la oscuridad a su padre. El propio fin del cómic en la conversación que mantienen Batman y el Joker dio pie a numerosas polémicas sobre el sentido de la misma. Hay que hacer notar que el control las estructuras las normas y el orden representado por Batman y Gordon son de nuevo puestos a prueba en esta obra. El Joker afirma que Gordon ha enloquecido he probado mi punto de vista ha demostrado que no hay diferencia entre yo y todos los demás lo único que se necesita es un mal día para llevarla a la locura al hombre más cuerdo pero Gordon sigue peleando insistiendo que quiere llevárselo conforme a las normas porque tiene que demostrarle que la vía de la justicia funciona. En este sentido para Ferré representa en el fondo la polaridad maniquea o esquizofrénica del orden establecido el superyo monomaniático con su obstinación normativa y austeridad ascética de siempre y en ello plebeyo obsceno y sádico con su despótica distorsión del principio del placer. Se puede afirmar entonces que durante los años 80 los cómics comenzaron a examinar las consecuencias del poder absoluto como rol de los superhéroes en una sociedad democrática siendo cuestionados por el público los medios de comunicación y a veces por los propios superhéroes. Durante los números de Batman que van desde el 426 al 426 que abarcó los años 1988 y 1989 se produjo el arco A Death in the Family una muerte en la familia orquestado por Jim Starling en Jean Barrow que comienza con el asalto a un taller de pornografía infantil. Robin descubre que su madre está viva y va en su búsqueda mientras que a su vez el Joker vuelve a escapar de Arkham. En este arco el Joker organiza una trampa para que caiga en ella Robin y así cuando Robin y su madre se reencuentran el villano hace estallar una bomba en la cabaña donde están ambos cuyo fin fue votado por los lectores. Con un margen pequeño de votos los lectores decidieron que el Chico Maravilla muriese 5.343 pidieron su muerte y 5.271 su supervivencia. Pero las imágenes de la paliza que inflige el Joker con una barra de hierro perdurará a lo largo de los años. De hecho la psicología del personaje Capucha Roja es una respuesta a este episodio en la vida de Jason Todd y la posterior manera de solventar el asunto por su mentor. El Joker es un personaje maligno inteligente y con grandes contactos en el AMPA y en el crimen organizado además de en el terrorismo internacional siendo un personaje muy influenciado por el mundo de finales de los años 80 con el final de la Guerra Fría y el terrorismo internacional de la tercera ola de Rappaport. Aquí se representa a un árabe llamado Jamal antes del 11S e influenciado por la revolución iraní o el régimen libio de Gaddafi como jefe terrorista a quien el Joker vende un misil de crucero nuclear. En 1989 se publicó Arkham Asylum A Serious House in a Serious Earth. Así lo Arkham una tierra aseria en su traducción al castellano aunque es el subtítulo fue añadido con mucho más tarde para evitar confusiones con el videojuego. Los autores fueron Grant Morrison y Dave McKean. Batman ha de estar una noche entera en Arkham y esta obra está llena de simbología con un ambiente opresivo que hace recorrer escalofríos por la espalda del lector. Con un Joker que parece en ocasiones mucho más cuerdo que Batman quien ha de luchar con toda su voluntad para mantener la cordura en un ambiente tan sombrío y desasosegado. Para Ferrer este tétrico recinto regido como quería Foucault por el orden subversivo de los pacientes más infames el frígido Batman se enfrenta guiado por las astutas maniobras del Joker peligroso, bromista y artista psicópata al laberinto de espejos craquelados de su tortuosa identidad reviviendo incluso el episodio traumático de su infancia como ocasión de sondear a fondo su reverso más tenebroso la locura innata de su naturaleza y la seducción enfermiza de la noche y el borde peligroso de la existencia es decir se trata de una estética posmoderna donde se difuminan las distinciones entre alta a baja cultura haciendo referencias conscientes del psicoanálisis la mitología y la literatura en una historia para combatir al Joker permitiendo al personaje de Batman imbuirlo de formas y significados contradictorios la citada institución psiquiátrica de Arham en palabras del propio director Jeremia Arham en la ficción es un lugar para la rehabilitación no el encarcelamiento siendo la visión de éste una clara actualización del panóptico de Benzam que al incluir chips implantados en los pacientes para su seguimiento sería más cercano a la visión de Foucault en este momento es interesante traer a colación que la aparición del asilo Arham o manicomio Arham la traducción sería mucho más acorde al castellano no es fruto de la casualidad ni un lugar permanente desde el inicio de la obra de Batman así el Arham Hospital apareció por primera vez en Batman 258 esto es en octubre de 1974 y es en 1979 cuando fue renombrado como Arham Asylum for the Criminally Insane a modo de curiosidad para aquellos que os interesen los cómics Marvel tiene su propio Arham llamado Ravencroft Tras el éxito de la serie de animación de Batman de 1992 en la colección de cómics que tenía la estética de la serie The Batman Adventures Las aventuras de Batman Kelly Packett y Mike Parovec en el número 12 de la colección que fue publicado en 1993 hicieron aparecer un personaje que influiría de forma notable en el Joker Harley Quinn El año siguiente Paul Dini y Bruce Thiem publicarían Mad Love Amor Loco donde mostrarían el origen de Harley Quinn una psiquiatra llamada Harleen Quinzel que estudia el caso del Joker para tratar de sanarlo acabando influenciada por éste y locamente enamorada de él bajo esta premisa la obra Joker Killing Smile como veremos posteriormente el Joker vuelve a hacer de la suya sobre otro psiquiatra la relación entre el Joker y Harley Quinn es muy interesante porque comienza con una relación de dependencia total y posteriormente va evolucionando hacia una emancipación completa del personaje obteniendo un puesto por mérito propio en el universo de C que es el que tiene hoy en día durante el arco argumental No Man's Land de 1999 principalmente publicado en Detective Comics 727-741 aunque con ramificaciones en todas las publicaciones del Murciélago y sus atláteres se publicó el primer mapa de Gotham al completo dibujado por Elliot Brown donde en esta saga la ciudad de Gotham fue separada del resto de los Estados Unidos después de haber sido casi destruida por un terremoto el Joker aquí tendrá un papel principal a la conclusión de la saga donde nuevamente atacará al comisario Gordon Gotham como hemos dicho está asolada y en cuarentena separada del resto de los Estados Unidos dividida en territorios de villanos y bandas excepto el territorio de la policía Joker matará al final a Sarah la prometida al comisario Gordon aquí tras la devastación se muestra una destrucción del orden social donde afortunadamente los hombres de bien acaban imponiéndose y sirvió en la realidad para hacer una comparativa con la destrucción que ocasionó el huracán Katrina en un estudio social comparado de Patterson en la novela gráfica Joker de 2008 escrita por Brian Azzarello y dibujada por Libby Ormejo es una de las muestras de los grupos criminales y su adhesión al líder que hace posible que un mínimo porcentaje de la población entre el 4 y el 11% mantengan una vida criminal constante según las teorías del ciclo de la vida así en esta obra un secuaz del Joker se encarga de buscarlo al salir de Arkham y se convierte en la mano derecha del villano permitiendo incluso que éste viole a su mujer mostrando una completa sumisión a los deseos de su jefe en esta obra el Joker es presentado como un jefe mafioso con su propio grupo que ha de mostrarle obediencia y lealtad quienes no lo hacen son eliminados para mostrar al resto de la banda lo que sucede cuando se extremitan o no cumplen con la omertá del grupo cuando Scott Snyder y Greg Capullo tomaron las riendas de Caballero Oscuro tras un gran arco argumental que presentó al Tribunal de los Búhos a partir del número 13 del año 2012 comenzó el arco argumental The Death of the Family la muerte de la familia aquí hay que tener en cuenta que el Joker en una aventura previa permitió al muñequero que le arrancase la cara e inició una persecución a todos los componentes de la familia de Batman como Batgirl, Robin Batwoman, etc aquí no hay tampoco una explicación sobre el Joker manteniéndose el canon asentado por Grant Morrison en su obra La broma asesina de 1988 nuevamente el Joker es presentado como un asesino organizado y despiadado que hará todo lo posible por llevar a cabo su objetivo haciendo el mayor daño posible al Caballero Oscuro en Batman Caballero Blanco de Sean Murphy el autor hace un guiño a las políticas de rehabilitación así el Joker se rehabilita recuperando su identidad que según Murphy es Jack Napier como en la película de Tim Burton de 1989 el nombre original del Joker nunca se ha desvelado en los cómics pero en la película Batman de 1989 se determinó ese nombre Jack Napier para el personaje interpretado por Jack Nicholson combinando el nombre de pila del actor con el apellido del actor que interpretó a Alfred en la serie televisiva de los años 60 Alan Napier el nombre del Joker suele ser mostrado solamente en pantalla así además de Jack Napier en la serie de televisión Gotham el nombre es Jeremia Valesca interpretado por Cameron Monaghan y en la película Joker de Todd Phillips Joaquin Phoenix da vida a Arthur Fleck antes de convertirse en el Joker aquí también se muestra en la obra Batman Caballero Blanco un dueto de Harley Quinn la psiquiatra y otra Harley que al contrario que Harleen solo está enamorada del Joker caótico no de la dualidad entre Joker y Napier en esta obra se ve también la necesidad de modelos de implantación comunitaria multidisciplinaria en los diferentes barrios de Gotham haciendo un inciso que se verá reflejado en la colección Three Jokers si en Caballero Blanco vemos la existencia de dos Harley Quinn en esa obra se verá la existencia de tres Jokers por eso no se sabe el nombre original del payaso asesino en el mundo de los cómics en Batman Príncipe Oscuro de Marini y en Batman Condenado de Azzarello y Bermejo se pueden ver las nuevas interpretaciones en la relación existente entre Batman y el Joker en la obra del autor europeo el payaso asesino y Batman están en litigio por una chica que podría ser la hija de cualquiera de ellos haciendo una introspección en la personalidad de ambos personajes en la obra Batman Condenado Azzarello y Bermejo parten de una premisa diferente a su anterior obra de Joker aquí Joker es encontrado muerto y Batman ha de resolver el crimen en Joker Killer Smile Sonrisa Asesina Jeff Lemire y Andrea Sorrentino nos presentan a un psiquiatra que quiere sanar al villano mostrando un interés por el caso que raya a lo psicótico y como ese interés le va a influenciar en su vida con un paralelismo al personaje de Harley Quinn Después de todo este repaso que hemos efectuado al Joker ¿qué conclusiones podemos obtener de los cómics en general y en particular de las colecciones de Batman y sobre todo las que aparece Joker reflejado? Bien la primera es que desde el 11S se han incrementado los paralelismos entre la realidad y los cómics la segunda es que las políticas retributivas son las más aceptadas por el público la tercera en los héroes más íntegros el villano debe pagar por sus delitos pero no se ha ejecutado por ello como sucede con Batman Superman Spiderman en Marvel pero para otros solo es una opción más como es el caso de Capucha Roja en DC o El Castigador en Marvel la visión de los criminales está sesgada por la interpretación de los medios de comunicación destacando una elevada concentración de psicópatas y delitos contra la vida que no reflejo de la realidad como hemos visto por las demostraciones empíricas efectuadas por la criminología el crimen se normaliza y se extiende incontenible lo cual justifica los actos del héroe recordad que hemos dicho al principio que era una justicia apocalíptica o todo o nada por último la criminología cultural es un elemento válido para el estudio del crimen tomando como base artefactos culturales como pueden ser el cómic o el cine tal y como dijo Farel en su obra Cultural Criminology pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención así como a la CECIF por darme la oportunidad de presentar esta pequeña introducción sobre Joker y la criminología y nos vemos en otra sesión así que hasta en tanto cuidaos 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 mucho 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 y seguid leyendo todo lo que podáis darme un vistazo a la CECIF